Hola amigos de Magic Markers, les habla Santiago. Este es nuestro primer video en formato de cuarentena. Aquí vamos. Todos los humanos estamos enfrentados a este enemigo común que es el nuevo coronavirus. Nos está dando duro, pero sabemos cuál es su punto débil. Sabemos que es un virus pegajoso, grande en el mundo de los virus, que apenas logra estar un tiempo muy breve en el aire, pero que puede quedarse en superficies como el acero inoxidable o el plástico hasta tres días. Es decir, ahí tenemos buenas y malas noticias. Buenas porque si el virus flotara muchas horas sería más fácil contagiarnos y la situación más dramática. Pero malas porque al quedarse pegado por ahí nos lo podemos llevar en las manos, transportarlo a otros lugares, pegarlo a otras superficies y pasárnoslo de unos a otros. ¿Por qué el virus es pegajoso? Entendamos esto porque precisamente ahí está su punto débil. Un virus es un pedacito de material genético envuelto en una capa protectora. En los coronavirus esa capa es un envoltorio de grasa del que salen unas espinas. Por eso se llama coronavirus, porque parece una corona. La grasa es la que mantiene todo eso junto. Las espinas, lo que le permite conectarse con las células de nuestros pulmones, inyectarles información genética y ponerlas a fabricar más copias del mismo virus. Con esta información entonces ya podemos entender el porqué de las recomendaciones. ¿Por qué no debemos tocarnos ni los ojos ni la boca? ¿Por qué si lo hacemos estamos dándole la entrada para que llegue hasta nuestros pulmones, que es donde se va a reproducir? ¿Por qué no deberíamos acercarnos a menos de dos metros de otra persona? Porque, como se reproducen los pulmones, al estornudar, toser o hablar estamos botando millones de copias del virus. Dos metros es una distancia relativamente segura para que se caiga al piso y se destruya con el paso de las horas o los días. ¿Y por qué tanto énfasis en lavarse las manos? Porque el jabón, por así decirlo, corta la grasa del envoltorio del virus y lo desbarata. Quedan separadas las espinas y el material genético, o sea que el virus literalmente ya no tiene forma de infectar a nadie. Pero es importante lavarse las manos bien. Entonces, con la ayuda de Christian que está grabando desde su casa, entramos en modalidad tutorial para lavarse las manos. La idea es que el jabón haga buena espuma, que llegue a todos los rincones. Hay que frotar una palma contra otra, lavarse la parte superior de ambas manos y también entre los dedos, unos contra otros, incluyendo las uñas. Luego, puntas de los dedos contra las palmas. También hay que tener en cuenta los pulgares y finalmente hay que enjabonar las muñecas. Es mejor no usar relojes ni joyas para no darle lugares al virus donde quedarse pegado. Abrimos la llave con el codo o con una toalla desechable, que también podemos usar para las manijas de baños públicos y nos enjuagamos. El proceso debe durar 30 segundos para darle tiempo al jabón de destruir la capa de grasa que amarra al virus. Fin del tutorial. Como ven, la estrategia de nuestro enemigo es ponernos a fabricar más copias del virus que vamos regando por ahí, que llevamos en las manos y que nos llega hasta los pulmones cuando nos tocamos la boca o los ojos o en general la cara. Este mecanismo tan simple llegó a ser una pandemia porque, entre otras cosas, desgraciadamente, hay muchas personas que ya están fabricando y esparciendo el virus pero que no muestran ninguno de los síntomas. Se cree que dos o tres de cada diez personas infectadas son fábricas que no podemos reconocer. Por eso es que debemos estar aislados, mantener una distancia de mínimo dos metros con los demás, lavarnos las manos bien lavadas y con frecuencia. Esa es la estrategia. Ya en modalidad de créditos quería contarles la historia de este video y es que lo que acaban de ver fue un trabajo que hicimos en colaboración con un médico que está en Miami que se llama Héctor Bolívar. Él básicamente sacó dinero de su propio bolsillo y nos contrató porque vio que hace unos días habíamos publicado un mensaje hablando de la crisis acá en Magic Markers y nos contrató en parte para apoyarnos pero también para que este tipo de mensajes de alguna u otra forma se repliquen y lleguen muy lejos. Entonces, pues, estamos profundamente agradecidos con él y también queríamos contarles esa historia para recordarles a todos ustedes que están viendo esto que si nos quieren apoyar hay dos formas en que lo pueden hacer. A través de Patreon, que es una plataforma para hacer donaciones a creadores de contenido y, por supuesto, como Héctor lo hizo, contratándonos. Entonces, si quieren que expliquemos cosas, ya sea de coronavirus para el público en general o temas más de una organización, estamos en magicmarkers.tv. Gracias.